¡Escucha, muñeco! Hemos deseado siempre ser como los demás y tienes que entender que son ellos los que deben cambiar De perspectiva, claro Dejemos de escondernos ¡Alzemos nuestra voz y da con orgullo! ¡Aquí estoy yo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Somos más que Fritz, somos mucho más! ¡No nos parrotan, no nos parrotan! ¡No nos detendrán! ¡Somos mucho más! ¡Mucho más! ¡Más! ¡No nos parrotan, no nos parrotan, no nos parrotan! Somos muchos más Muchachos los lunes Dí que sí, sí que sí Me gusta está muy bien Eso es, eso es Vamos, vamos Que me gusta, pero te 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 Somos más Que Fris, somos Mucho más No nos pararán No nos pararán Todos detendrás No nos vendrá, no nos vendrá Nuestra magia, nuestro aspecto sobresalen del montón Somos muy especiales, eso tiene un gran valor Ser especiales, ser especiales Es un dolor Somos más feliz, somos mucho más No nos pararán, no nos pararán No nos detendrán, sí Somos mucho más 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 Soy de madera y duro madera, ¡asúmelo! Más Vamos, rumbo a uno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más